Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Armando Ayala Robles y les comenté en el video anterior que íbamos a estar en comunicación nuevamente y íbamos a estar tocando diferentes temas de los que estuvimos planteando en nuestra campaña. Uno de ellos es el tema de las finanzas públicas, uno de los principales retos que tendrá el nuevo presidente municipal en el próximo ayuntamiento de Ensenada. En nuestra campaña planteamos la problemática que tiene nuestro municipio de los 1.500 millones de endeudamiento, de los 3.000 y pico de empleados entre sindicalizados de confianza, policías y trabajadores de raya, una nómina pesada, unos gastos que alcanzan casi el 95% del presupuesto anual. del gobierno municipal que es actualmente de 1.325 millones de pesos. Nosotros planteábamos en nuestra campaña accesar al programa de anticipos a jubilaciones, pero para ello pues la Secretaría de Finanzas de la Federación tiene algunas condiciones que pone a los municipios para acceder a estos fondos para sanear las finanzas de los ayuntamientos. Uno de ellos es no aumentar más del 10% la nómina municipal durante los tres años, el congelamiento de plazas de los sindicatos, la no duplicidad de funciones en la administración pública, es decir, que no haya el ayudante del ayudante del ayudante, por lo que la próxima administración municipal tendrá que poner en marcha una reingeniería financiera, tendrá que poner en marcha también la reducción de personal de confianza, reducir el gasto corriente y de esta forma también poder accesar a fondos entre lo que es el gobierno del estado y la federación. Estos fondos se llaman tripasos, donde el municipio pone un porcentaje, el gobierno del estado otro porcentaje y la federación en este mismo tenor también. Con ello podemos accesar también fondos para infraestructura, para equipamiento y para diferentes requerimientos que tiene nuestro municipio. Así que es una de las principales tareas de la nueva administración municipal tomar decisiones efectivas para el saneamiento de las finanzas públicas municipales. Continuaremos con más temas, infraestructura, seguridad pública, educación, a través de esta comunicación que hemos iniciado en nuestra página. Muchísimas gracias, yo soy Armando Ayala Robles, recuerden que como ustedes y como el Senado, no hay dos. Muchas gracias. 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 Gracias.